¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? ¿Qué es el Máster de la Universidad de Sonografía? y ya luego el módulo de aplicación que incluye el trabajo de fin de máster. Además, los alumnos que vengan de una formación que no sea sensacional tienen los complementos formativos iniciales que puedan permitir continuar luego el seguimiento del máster con pata de fluidez. Brevemente, decirles que estos son los cuatro módulos obtenidos de complementos formativos. Luego el módulo común, la campaña oceanográfica que está corta en el año y depende de la fecha en el medio ambiente de oceanográfico. Y luego en Granaria, nosotros en la Universidad de Palma ofrecemos la especialidad de procesos en el Museo Abierto con cuatro asignaturas específicas y luego el trabajo fin de máster en el que se especifica esa necesidad de los cuatro campos oceanográficos. El alumno puede ir a Vigua a hacer una especialización de oceanografía en su casa. Por lo tanto, los alumnos que estén interesados lo pueden encontrar en la visión, ya sea en la página web de la Universidad de Ciencia del Mar, en la propia página web del máster de oceanografía y, por supuesto, a través de la universidad de la Universidad de Ciencia del Mar, en la propia página web de la Universidad de Ciencia del Mar. Gracias. Gracias. Gracias.